¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Se dedican a asaltar y a temorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de Rice para actuar de manera brutal. A Rice le gusta hacerse notar. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor. ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas. El otro en la emisora de radio. Quizá me pase por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me oye alguien? Soy Dawood. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me han mordido. Me estoy transformando. Crane, aquí Troy. Adelante, Troy. Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio. Y Xavi ha tenido una idea. Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade. Hasta luego, Crane. Y si me dejas que te dé un consejo, procura evitar a los infectados. ¿Entendido? Sí, se han sido muy buenos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes. ¡Te voy a dar una pilipa! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estás! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.